¿Qué obtenemos de la mezcla del DJI Mavic 2 Pro y el DJI Mavic Air? Pues que el resultado que nos queda sería el nuevo DJI Air 2S. Y vamos a empezar hablando de las cosas que no son tan emocionantes. Como podemos observar, el Mavic Air 2 y el DJI Air 2S son físicamente iguales. Como vemos en la parte trasera tenemos los mismos sensores. En la parte de abajo tenemos los mismos sensores y la misma lámpara. En la parte superior, los brazos, las hélices, solo sufren un pequeño cambio que sería el color de las hélices, igual que hicieron con el Mini 2, para que se resaltase de alguna manera la diferencia óptica. También, incluso las baterías son las mismas. Esto es un punto positivo porque podremos utilizar las baterías del Mavic Air 2 en el DJI Air 2S, aunque tengamos que perder algunos minutos, por así decirlo, de vuelo. Otra diferencia visual también sería la escritura en la parte de abajo, donde pone DJI en vez de Mavic, y en los brazos cambia la palabra Mavic 2 Air por la palabra Air 2S. Y llegando a la parte frontal es donde vamos a ver esa gran diferencia. El sensor de la cámara de una pulgada y los sensores de arriba. DJI ha decidido también en este Air 2S el no cambiar el diseño y quedarse fijo a este color gris típico del Mavic Pro, renunciando así a su primer diseño del Mavic Air, que era más atrevido y futurista, con más colorido, como tenían el Spark y el Mavic Air original, con diversos colores, y se quedan estancados en este color gris que parece ser que es el color predominante en la empresa DJI. Los nuevos sensores superiores le dan al drone un mejor resultado de seguridad, que hacen que el drone pueda volar un poquito más seguro, y le da mejor estabilidad al sistema APAS y al sistema de anticolisión, aunque, como he escuchado y he visto, no reacciona muy bien a las pequeñas ramas, sigue sin verlas y puedes chocar el drone igualmente. Como hemos podido ver, ha heredado del Mavic Pro lo que sería la cámara y los sensores superiores, pero los laterales no los han decidido poner en este nuevo DJI Air 2S, lo cual nos hace pensar que tendremos otro upgrade dentro de poco con un nuevo DJI Air 3S. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal de CastorTech. En el vídeo de hoy vamos a crear una pequeña guía para drones nuevos, no solamente vale para esta clase de modelos, sino también para otros modelos y marcas diferentes, pero en el día de hoy lo vamos a hacer con un DJI Air 2S y lo vamos a hacer con la versión estándar, con la versión pequeña de este drone de DJI. Deciros que si os gusta esta clase de vídeos, os pediría que te suscribieras al canal, dieras un like y si te es posible, crear una membresía. Decirte que vamos a empezar hablando de lo que sería el unboxing, importante cuando hagamos un unboxing, cuando desempaquetemos nuestro drone, que comprobemos todas las partes del drone si están en perfecto estado. Una vez hecho esto, lo que haría es seguir con lo que sería la activación de las baterías, es decir, cargándolas a tope, para posteriormente seguir con los pasos pertinentes. Decirte que te voy a dejar en la descripción del vídeo el tiempo en el que vamos a hacer cada cosa. Bueno, pues aquí tenemos el Air 2S, como veis, empaquetado con sus plásticos plásticos, como veis aquí, y bueno, con los sellos, como siempre, sin abrir, símbolo de que no ha sido abierto aún el drone, y bueno, vamos a empezar, abrir el desempaquetado, quitando los sellitos, estos de aquí, y ahora, pues, daremos la vuelta al drone y abriremos la caja poco a poco para ver lo que contiene, y como vemos, tiene el DJI Air 2S, que es lo típico, como vemos, es la versión estándar, la cual trae sencillamente el drone con una batería, como estáis viendo aquí, y además tenemos el mando, los manuales, por así decirlo, y los accesorios, que en este caso son los cables, el cargador y las helices. Cerramos la caja, la ponemos aparte, y ya comprobamos que está todo perfecto, que no tiene ningún fallo el drone, para evitar después problemas con él. Abrimos la cajita de accesorios, como vemos, el cargador, los cables, y las helices, y los cables todos. Importante verificar todos los accesorios de la caja, para después no tener problemas. Bueno, mientras que seguimos en el siguiente paso, te pediría que te suscribieras al canal, y decirte que una vez que hayamos controlado todas las partes del drone, y hayamos cargado la batería, podemos empezar a poner en funcionamiento nuestro drone. Bueno, como veis, vamos a activar el drone, tenemos la batería, en este caso es del Mavic Air, tenemos el mando conectado con el teléfono, y vamos a quitar en primer lugar el gimbal, la protección del gimbal, vamos a coger, a extirar un poquito lo que son las hélices, más que nada para que lo tengamos ya desplegado, importante antes de hacer el vuelo, en primer lugar encendemos el mando, como veis, ya se está conectando, conectado a la aeronave, y ahora conectamos la aeronave, vemos como los movimientos sean los normales, en este caso es un Air 2S, y ahora conectamos la aeronave, vincular, para vincular, oprimimos 4 segundos el botón de la batería, y ya está. Bien, hay que aceptar, confirmamos la activación, iniciamos la aeronave, activación completa, pasamos el Repair Refresh, no lo hace falta, y ahora automáticamente esperamos la versión actualización, vamos a Vuela, voy a activar las cosas, más importantes, todo normal, todo correcto, esto lo tengo ya activado, muy bien, Info, nuevo Filmware, acto seguido, se hará una actualización de Filmware, y también del mando de distancia, así que lo que vamos a hacer, es pasarlo rápido, y poner una musiquita, el dron se reiniciará varias veces, en este proceso, muy bien, claro, y y y y y y y Fimbro actualizado y ahora empieza con el update del mando Y el drone ya está activado y actualizado, listo para volar Bueno, ya hemos vinculado nuestro drone, activado nuestro drone, nuestras baterías Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a hacer nuestro primer vuelo Tenemos ya todo conectado, la aplicación ya iniciada Y bueno, lo primero que nos pregunta es que comprobemos las hélices Está comprobado, le damos a encender los motores Aquí tenemos una zona geo y lo voy a decir sencillamente que estoy de acuerdo y que lo doy a ok Voy a mirar un poquito lo que sería el RPO en este caso, la distancia máxima Y como veis, 8 minutos es lo que tenemos con la tarjeta de 8 GB interna Voy a comprobar también si hay alguna nota o algo así Y acto seguido vamos a ir directamente a hacer el vuelo Abrimos de nuevo la aplicación de DJI Y iniciamos a volar el drone Voy a hacer un vuelo estacionario de más o menos 2 o 3 minutos Para ver cómo se comporta el drone No alejarlo mucho, tenerlo en control porque es el primer vuelo que estamos haciendo Y lo que vamos a hacer es simplemente moverlo poquito a poco Y mirar cómo se va comportando el drone Como veis, lo he subido en altura más o menos buena Y como veis, aún está en el sitio Iniciaré en pocos segundos a moverlo un poquito hacia adelante y hacia atrás Para que vaya desplazándose, viendo cómo reacciona el drone La verdad es que estos LEDs son más potentes que los del Mavic Air 2 Y bueno, vamos a ir moviendo poco a poco el drone para ver cómo se está comportando Por ahora ningún problema en la conexión Como veis, al 100% estándar Tampoco es que estemos tan lejos como para ver mucha diferencia Y aquí es como estamos viendo cómo se comporta este sensor de una pulgada en modo automático Vamos a ir ganando altura y separando un poco el drone de nuestro sitio de partida Para ir viendo cómo se va comportando La verdad es que he tenido mala suerte Que la Noria justamente cerró en el momento en el que yo levanté el drone Estamos grabando en modo normal Y sin ningún perfil de color activado Estoy comprobando los mapas del drone Si somos capaces de abrirlo Como veis, ahí tenemos una Zodra CTR a la derecha Y lo que vamos a hacer es desplazarnos sencillamente hacia el río Como vais a ver, no nos va a dejar hacer el Spotlight con esta resolución 5,4K Porque dice que tenemos altos frames Y también nos va a pasar lo mismo aquí en 4K, 60 fotogramas por segundo Es decir que tenemos que cambiar a 30 fotogramas por segundo para poder activar el Spotlight Y nos ha hecho tragarnos todo lo que sería la intro y tutorial Que bueno, ya hicimos en teoría en el drone anterior Y pienso que esto de J.I. lo tenía que haber puesto de tal manera que lo podéis saltar de verdad Pero bueno, hemos visto el tutorial entero Y lo que vamos a hacer ahora son un par de tomas en 4K Y a 30 fotogramas por segundo para poder utilizar esta versión de Spotlight Y veamos cómo se comporta el drone La verdad es que la señal ha estado bastante bien Aunque he tenido una leve no desconexión Pero sí bajo de señal Se ha bajado a dos rayas en estos 185 metros Pero bueno, en este caso no lo vais a ver Porque fue a la otra parte del río Por eso decidí irme otra vez hacia la parte de atrás Como veis, el primer vuelo ha sido un vuelo de noche Es lo que a mí más me gusta hacer Volar de noche para ver la calidad de las cámaras Y ahora ya sí, os dejo con un pequeño vídeo que hemos grabado en este propio vuelo Y pedirte que te suscribieras al canal Y nos vemos aquí en CastorTech en un próximo capítulo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!